Este hombre que estaba cubriendo en este momento la cuarta posición del orden al base de Lorenzo Bandy. Chapo tiene un par de cuadrangulares con las bases repletas de los 11 que tiene en esta campaña. Lleva el batazo, banda contraria y esto va a traer carrera. Y cómo no, la pelota está del otro lado. Parecía, amigos, que le iba a faltar. Aquí está el cuadrangular número 12 de Amador, 3 por 0. Los naranjeros están al frente en el arranque del juego. Bueno, bien dice el dicho, ¿no? Mal arranca la semana para el que ahorcan el sábado, ¿no? Aquí Arballo arranca con dos pasaportes. Dicen que contra la base por bola no hay defensa. Y aquí queda patentado, ¿no? El Chapo Amador así le pega a la canica. Atrasado, si usted quiere. Pero con el suficiente poder para llevarse la barda y poner a los naranjeros 3 por 0. Así que arrancan prácticamente los cañeros saliendo desde la caseta con el marcador en contra. Bueno, acabamos de comentar la peligrosidad de este José Amador. El Chapo que es el líder en cuanto a los cuadrangulares de la Liga Mexicana del Pacífico. Tiene dos con las bases llenas y estuvo cerca de su tercer Gran Slam. De no ser porque Efraín Lavarro...